Música Emprendimientos extremos en Agenda Semanal Piura Les voy a presentar a mi amigo Rafael Bayón quien es profesor de apnea Rafael, bienvenido al programa Cuéntanos que es la apnea y por qué es tan peligroso este trabajo A ver, la apnea de por si es El significado de apnea es la suspensión voluntaria de la respiración bajo el agua Ajá, sí Entonces Suspensión voluntaria de la respiración bajo el agua Sí, esa es la definición de apnea Bueno, por qué es tan peligroso todo esto La apnea es peligrosa, por qué Porque el apneísta a la hora de descender Desciende con el aire que ha cogido arriba No es como un buzo normal Que baja con un equipo autónomo de mezcla de gases O oxígeno comprimido con el que está constantemente respirando bajo el agua Ajá, entonces el apneísta no respira bajo el agua Sino que respira en la superficie Y está todo el tiempo que tiene que estar bajo el agua Sin volver a respirar nuevamente con el aire que tomó arriba Exacto, eso es lo que te induce a un blackout O un síncope, un desmayo por falta de oxigenación al cerebro ¿Cómo empezaste con este emprendimiento de ser profesor de este deporte tan peligroso? A ver, yo he vivido este tema de la apnea toda mi vida Porque mi padre se dedicaba a hacer pesca submarina Y en la pesca submarina se practica a pulmón O sea, en apnea Yo siempre estuve fascinado en hacer este deporte Y recién a los 15 años mi papá me enseñó todo esto Porque yo sabía los peligros Pero dado que ya era, tenía edad con la que él también empezó Él me empecé a enseñar a hacer pesca submarina De pronto me di cuenta que tenía habilidades para retener bastante la respiración Un amigo me dijo, oye, vamos a competir a Lima Fuimos y así de pronto me nombraron campeón y récord nacional de apnea estática Te nombraron, o sea, no fue que ganaste A uno se le ocurrió allá y dijo, vamos a nombrarlo porque Ahí está, o sea, ahora eres campeón nacional Ahora, en estos momentos Así es Tienes campeón nacional de apnea, de retención de la respiración bajo el agua ¿Cuántos minutos has retenido la respiración bajo el agua? Yo la retuve por 5 minutos 10 segundos 5 minutos 10 segundos bajo el agua sin respirar Eso parece iberosímil, parece irreal Sí, pero es bastante, o sea, mucha gente piensa que es muy anormal Pero sin embargo, todo es técnica Técnica y preparación, una persona promedio está aguantando un minuto O un minuto veinte de, aguantando la respiración Pero con las técnicas apropiadas, con las respiraciones correctas Tranquilamente, esa persona común y corriente puede llegar a aguantar 3 minutos Ahora ya está en la superación y en el entrenamiento constante Llegar a poco a poco Muy bien, y ahora, el emprendimiento que tienes ahora A raíz de este campeonato nacional fue que dijiste ¿Puedo enseñarle a los demás? Así es, este deporte tiene mucho auge en España, Italia, Francia y Portugal ¿Cuba? ¿Estados Unidos, por ejemplo? No tanto, es que España y Francia son pioneros de la apnea Italia también Pero aquí en Perú no se mueve mucho O sea, sí hay competencias de pesca submarina, pero de apnea no Entonces, lo que yo quiero es difundir este deporte Que la gente conozca, no mucha gente conoce este deporte Creo también este, que hay apoyo de parte de las empresas hacia este deporte que normalmente, bueno, apoyan a futbolistas o jugadores de tenis Fútbol, básquet, tenis, gole, punto Así es, y no a estos nuevos deportes, ¿no? No a la natación, por ejemplo, no a la apnea y otros deportes que por ahí tenemos grandes valores como tú y no son apoyados Bueno Rafa, antes de que invites a todo el público a que practiquen este deporte y a que sean parte de esta experiencia extrema realmente Porque me dijiste también que estaba dentro del top 5 de los deportes más peligrosos del mundo Así es ¿Cuánto? Tú me dijiste que aguantaste 5 minutos y un poco más, 5 minutos 10 El campeón mundial en aguantar la respiración bajo el agua, vamos a decirlo así, de manera grotesca El campeón mundial de aguantar la respiración bajo el agua, ¿cuánto? El campeón mundial actual de este año, 2017, es Goran Kolak Es un serbio que logró aguantar la respiración por 2 minutos, 12 minutos 20 segundos, creo algo así 12 minutos 20 segundos Se me pone la piel de gallina Invita a todo el público pirano, a toda la gente de Piura, a la cámara es tuya para que hagan este deporte Para que sean parte de este deporte extremo, de este emprendimiento grande que gracias a tus capacidades Puedes desarrollar acá en Piura siendo profesor de apnea Porque me imagino que siendo campeón nacional es un, digamos que es un cartón bastante, bastante grande como para poder enseñar este deporte Yo lo estoy preparando también para este año Para este año, más competencias Así es Entonces, invita al público y también, no sé, quizás quieres decirle a algunas empresas sobre el apoyo a los deportistas Sí, para todos chicos, bueno, gracias por todo esto Los invito a todos a que participen de estos cursos que estamos dictando mi escuela y yo Que se llama, somos de Escuela Buceo Apnea Piura ¿Están en redes sociales? Sí, en redes sociales nos pueden buscar como Buceo Apnea Piura También en Instagram, siempre subimos datos interesantes Estamos justamente por iniciar un curso de Apnea 1 el 29 de septiembre, que cae viernes, si no me equivoco Donde te garantizamos un incremento de tu capacidad pulmonar de un 200 o un 300% Y harás un descenso de entre 7 y 10 metros de profundidad, tranquilamente Así que los invito a todos, también a las empresas privadas, mis señores, que apoyen este deporte Que aunque no es muy conocido, está dando muchos frutos aquí en el Perú Y muchas gracias a todos Vamos al agua Vamos Vamos al agua Gracias amigos, ahora nosotros nos vamos al agua ya de frente, vamos con la guitarra Ta la 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 Ha, 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 ha